MAPE Ese eres tú Con Yaka y MAPE Yaka Ahí lo tenemos El Ape No, no, no soy No, no soy Bueno, está listo El Ape Hasta el cuarto de milla Hasta el cuarto de milla A ver si se ponte la moja Raperas Bien Mira, mira, mira Jajajaj Ahí lo tenemos A ver el sprint La carrera sprint gana La carrera sprint gana La carrera sprint gana Oye Jajajaj 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 Prás Jajaj Jajajaj ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y y y y y y y y y La primera que lo ponga a las megas, Armando, debe la carrera. La primera que lo ponga a las megas, Armando, a la oficial de salida. A la oficial de salida, la primera que lo ponga a las megas, debe la carrera. La primera que lo ponga a las megas, debe la carrera. Ahí tenemos la concreta, la oficial de la meta. ¡Sí, sí, sí! ¡Garando!